Bueno, continuamos con Ramón Guillermo Aveledo. El gobierno anunció al par del presidente y el propio PSUV, digamos el gobierno, anunciado que este movimiento Somos Venezuela va a ser una de las bases de apoyo a la candidatura del presidente Nicolás Maduro. Por cierto que me llamó la atención porque no sé cuándo se validó. Es decir, primero justicia, acción democrática, tuvieron que validarse y revalidarse y recontravalidarse. A la tarjeta de la mesa de la unidad le prohibieron validarse. A voluntad popular también lo han acosado en términos de validación cuando el año pasado ya se habían validado. Y este partido sale de pronto como de la nada. Como de la nada, chicos. Esas son exactamente las cosas que hay que cuidar y que el gobierno debería cuidar. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce desconfianza en la gente y en la comunidad internacional también. ¿Por qué? Porque se dejan ver mucho la intención tramposa. Tú no puedes aspirar a decir que una elección es libre y igual si hay unas reglas para unos y otras reglas para otros. Eso no puede ser. Y esa es la situación en la que estamos viviendo y eso lo que hace es perjudicar la posibilidad, la credibilidad del proceso electoral internamente y externamente. Y eso tiene impacto en la vida real de las personas. Aquí también dice David Fares, los chavistas arrepentidos no votarán por la tarjeta de ADE, por eso eliminan la de la MUT. Bueno, yo creo que la tarjeta de la unidad tenía una ventaja sola de cualquier partido que puede ser un hogar cómodo para cualquiera que no sea simpatizante de alguno de los partidos, que es la mayoría del país. Pero yo estoy seguro que habiendo una política unitaria definida y un candidato unitario definido, mira, nosotros votamos los venezolanos en las tarjetas disponibles. Dice, bueno, es obvio, no es un secreto que yo nunca en mi vida he votado blanco. Yo voté por el Ramos en la tarjeta de la unidad para diputados. Te cuidas de no marcar la DEP. No, 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 es que en mi circuito había candidatos unitarios solamente, y solamente en la tarjeta de la unidad. Y por eso la tarjeta de la unidad es la más votada de la historia de Venezuela. El PSUV nunca ha sacado esa votación, que se ha votado en la tarjeta de la unidad. Ahora, a mí, pero sin que me quede nada por dentro, voto, como decía Carlito González, voto en la tarjeta de acción democrática si ese es el camino, el único que me dejan para votar por el cambio en Venezuela. Ahora, porque es que aquí lo importante es que estemos todos de acuerdo en que una política de unidad nacional y una estrategia de cambio para el país, y el candidato y la tarjeta son adjetivos, son accesorios a eso que es lo principal. Bueno, dejamos pendiente el comentario de Yole sobre la campaña antipartido. Ah, bueno, no lo dejemos, no lo dejemos. Porque fíjate tú, los políticos están en la, o estamos en el tapete, estamos en el centro del ring, y eso hace que acertemos y cometamos errores. Y que hay gente que le gusta lo que hacemos y hay gente que no le gusta lo que hacemos. Ahora, decir que puede haber política sin partido, es lo mismo decir que puede haber, que puede haber... Béisbol sin pelotero. Béisbol sin pelotero, o sin equipo de béisbol, o economía sin que haya empresas que produzcan, o que vendan, o finanza sin banco. Eso no es verdad. Eso es echa era de cuentos. Ahora, echa era de cuentos, yo creo que el doctor Eloy Anzola Montoban, fallecido hace muchos años, decía que la peor de las cámaras, refiriéndose a los parlamentos, es mejor que la mejor de las camarillas. Y eso es así. Es decir, muchas veces pasa que sin darse cuenta, los que tirotean a los partidos y tirotean a la política, lo que están es sin darse cuenta, estimulando una política sin partido, una política sin debate y sin libertades, que termina siendo el poder de un puñito. Es una política antipolítica. Así es, que la política, la antipolítica es una política. Así es, es un intento, es un intento de conseguir el poder sin debate y sin controles, en nombre de una especie de mesianismo, de que yo, no, porque soy yo, que no provengo de ahí, de hacerlo da sal, esto va a ser limpio. No, 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 aquí va a ser, siempre hará falta, ahora, por supuesto, hay muchos desafíos, por todas las cosas que hay ahora, la información, de la interactividad en la sociedad, es mucho más difícil formar un partido ahora que antes. Pero, eso siempre hará falta y siempre será necesario. ¿Cómo hacen falta las empresas para que haya economía? ¿Cómo hacen falta las...? Ay, no, yo, es que a mí no me gustan los hacendados. Ah, pero te gusta comer carne, ¿verdad? Y te gusta tomar leche, y te gusta comer arepas, que es con el maíz. Entonces, hacen falta hacendados y hacen falta haciendas para que haya todo eso. Bueno, hacen falta políticos. Tienes que exigirle a tus políticos que sean honestos, que sean trabajadores, que sean competentes, y tener varios para poder escoger. Cuando este no te gustó, votate por este otro, que es de lo que se trata la democracia. Por eso es que hay que cuidar lo del voto, y por eso es que la batalla es por mantener ese derecho, esa posibilidad. Un último comentario por aquí antes de irnos. Alí Ruiz dice por aquí, señora Beledo, espero que esté asesorando a la oposición. Esa gente necesita una ayudadita. Bueno, vale, yo soy militante a la unidad. Y por supuesto, siempre estoy disponible para ayudarlos, y para decirles mi opinión, y para escuchar la de ellos. Y por eso puedo decir que son gente con responsabilidad, y con mucha conciencia de los problemas que en el país existen. Te saluda la señora Dora Luisa Pecorri, desde Táchida. Ah, chicos, fuimos contemporáneos en las universidades. Ella estaba en la ULA, y yo en la central, pero yo era secretario de la universidad. Me acuerdo de ella, caramba, muchos saludos, me encanta saber de ella. Y por aquí está Julio César Pineda, que viene ahora con Bruja Internacional. Con quien también tengo recuerdos de juventud. Sí, señor, vale, así es. Aquellos años, aquellos años verdes. Sí, señor. Te agradezco mucho. Saludos a ti. Ramón Guillermo. Encantado. Bueno, mañana nosotros vamos a estar conversando con Oscar Chemel, el director de Interlace. Vamos a ver cómo ve las cosas, Oscar. Además, miembro de la constituyente. Hacemos entonces nuestra despedida ya. Gracias, Ramón Guillermo. Vamos a ver un candidato unitario de la oposición entonces, ¿sí o no? Sí, señor. Sí. Así será. Y único. Y único para luchar por las elecciones libres, limpias y por el cambio en el país. Bueno. Ahora nos dejo entonces con el outsider Julio César Pineda. Caramba, ¿cómo está Miguel Truman, invitado de Julio César? ¿Será hasta mañana? Gracias.